La prensa argentina quedó impresionada con el gran triunfo de la selección venezolana ante México y su pase a los cuartos de final de la Copa América, imperdible análisis. Así arrancamos con toda la info futbolera aquí en Gol Viral mis amigos peloteros, victoria muy especial. Venezuela sufrió para ganarle 1-0 a México, al aprovechar la baja de Edson Álvarez por lesión en la Copa América de Estados Unidos. Así festejó en el partido de la segunda jornada del Grupo B, jugado en el Sofi Stadium de Los Ángeles repleto con 70.000 espectadores y logró el pasaporte a los cuartos de final. Álvarez, mediocampista del West Ham de la Premier League, salió lesionado en la victoria del debut de México en este torneo por 1-0 sobre Jamaica. En tanto la vinotinto que conduce el argentino Fernando Batista había derrotado 2-1 a Ecuador en la primera fecha, y este miércoles se recuperó Ecuador al superar 3-1 a Jamaica. Dudas, Álvarez es la figura de la selección mexicana dirigida por Jaime Lozano ante la ausencia de jugadores como Guillermo Ochoa o Irving Lozano. El volante era el capitán, pero solo duró 28 minutos en el campo en el debut debido a un desgarro en la pierna izquierda. Salió México a tratar de tener la pelota y ya tuvo la primera ocasión de gol al minuto de juego. Rafael Romo evitó la caída del arco venezolano ante sendas ocasiones claras de Carlos Rodríguez y Santiago Jiménez, siendo más que su adversario. Salió México a tratar de tener la pelota y ya tuvo la primera ocasión de gol al minuto de juego. Rafael Romo evitó la caída del arco venezolano ante sendas ocasiones claras de Carlos Rodríguez y Santiago Jiménez, siendo más que su adversario. Igual, la situación de mayor riesgo del primer tiempo la dispuso Venezuela, a través de su experimentado delantero Salomón Rondón. Minutos, el capitán, ex River Plate y actualmente en el Pachuca mexicano, recibió un pase desde la derecha y entrando en el área grande metió un zurdazo cruzado, bajo, que dio en el palo izquierdo del arquero rival. En el complemento fue clave el ingreso de Cristian Cáceres para activar la generación de juego de Venezuela, en lugar de Jefferson Sabarino para acompañar a Jefferson Soteldo, y volvió a aparecer con peligro Rondón, a los 51 minutos, con otro zurdazo similar. Apenas tres minutos más tarde, el árbitro brasileño Rafael Claus marcó penal por la falta de Julián Quiñones, por falta de oficio para la marca, a John Aramburu, y Rondón de derecha convirtió el 1-0 a los 57 para alegría de los hinchas de la vinotinto y preocupación de los mexicanos en suelo californiano. En el tramo final, cada equipo tuvo una posibilidad clara, pero el marcador se mantuvo con la ventaja mínima y decisiva para Venezuela. Así, los dirigidos por Batista, con el boleto a cuartos de final, ratificaron el gran presente, ya que marchan cuartos en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, tras las seis primeras fechas delante de Ecuador, Brasil y otros equipos de peso. La gran chance de empate de México la frenó Romo al atajarle un débil penal a Orbelín Pineda. A los 87 minutos, tras una mano de Miguel Navarro chequeda por el VAR, volvió a tirar centros y llegar con riesgo dos veces la tri, pero el arquero venezolano resistió con su defensa para cerrar el triunfo de la vinotinto, con el plus de una clasificación muy festejada a cuartos de final. Una noticia importante, lo que fue la victoria de Venezuela, que la tiene con 6 de 6, líder del grupo B y ya metida en cuartos. ¿Qué tal, Sigfre? ¿Cómo está? Sufrida victoria. Sí. Fue sufrida, costó, pero bueno, trajo el resultado anhelado, que era justamente asegurarse a la clasificación a cuartos de final con una gran actuación, sobre todo de su arquero. Claro. Que había sido también figura ante Ecuador, ahora lo ratifica en una gran Comebol Copa América. Precisamente, no, bueno, la figura de Romo que lo había hecho en el partido pasado, como bien lo dices, el gran juego de Aramburu, que hoy entró como alternativa en lugar de González y terminó siendo el hombre importante en la defensa en esa zona derecha. Bueno, ya estaremos ahondando un poquito más en lo que ha sido esta gran victoria de Venezuela, que la mete primera en el grupo, deja a México con 3 y a Ecuador, que ganó en el partido ante Jamaica con 3. Y en la última fecha, esos dos van a disputar y a dirimir el otro lugar de clasificación. Sí, y te voy a agregar algo más, porque le vino bien a Ecuador también la victoria de Venezuela, porque a la Tri le va a alcanzar con el empate, en el próximo compromiso. Así que, bueno, estos son los resultados del día de hoy. Si te parece, lo vamos a saludar al señor Pablo Giralt, que está allí del otro lado. Pablo, te damos la bienvenida, recién veíamos el partido, la gran victoria de la Vinotinto, que de todas maneras le costó, ¿no?, sellar el resultado. ¿Cómo estás? Paulita, Sigfredo, para mí, Groove Forever, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Beso grande. ¿Cómo andan? Muy bien, Pablo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, la verdad que ha sido un partido increíble, verdaderamente increíble, dramático, electrizante. Los últimos seis minutos, a los pelotazos limpios, soportaba el desenlace del partido, el conjunto Vinotinto, pero es, o sea, hay que tomar dimensión lo que está haciendo Venezuela. Venezuela se está metiendo, se metió, ya se clasificó a los cuartos de final de la Conmebolco de América, en un grupo donde está México, en un grupo donde está Ecuador. Jamaica era una incógnita y lo terminó siendo para mal, digamos, no sabíamos con qué equipo a chocar, pero bueno, va a enfrentar en definitiva al más débil de este grupo en la última fecha, pero la verdad que es extraordinario lo que ha hecho el equipo de Batista una vez más hoy. Algunos dirán, bueno, pero terminó metido. Sí, está bien, pero cada uno gana los partidos como puede. El primer tiempo fue para México, Venezuela la pasó mal, verdaderamente mal, pero también es importante destacar que cada uno juega de la forma que puede. Yo creo que lo de Venezuela es, a partir de sus carencias, saber, de sus déficits, saber qué puede dar para un partido, con un rondón absolutamente vigente, porque además en el primer tiempo, más allá de la superioridad de México, la más clara fue un remate en el palo de rondón, o sea, para que tomemos dimensión. Y después, por supuesto, la definición por penales que fue, digo definición por cómo siguió el desenlace del partido, el penal que tapa Romo extraordinario en ese duelo tan particular, en un final caliente, un Romo extraordinario, creo que está en el podio junto al Divo, de los mejores arqueros de esta Conmebolco para América, y tenemos un desenlace espectacular de este grupo, absolutamente inesperado. Eso te quería marcar, ¿eh? Sí, sí. Pero para la mayoría no. Claro. Para mí, yo esperaba esto de Venezuela, pero para la mayoría no. Es verdad, Pablo, muchos no esperaban a esta Venezuela sorpresiva, pero el análisis que podemos hacer también es cómo está mezclando tanto la experiencia de un hombre como Rondón y entre otros del plantel, con los juveniles que vienen, como Eduard Bello, que fue figura en el partido pasado, que hoy fue titular. Bueno, ingresa Aramburu, que es una gran apuesta de aquellos nacionalizados con presencia venezolana dentro de sus ancestros. Es decir, hay una buena mezcla que ha combinado de buena forma el Bocha Batista para generar que esta selección juegue a lo que él plantea, más allá de lo que ya se ha notado, que tiene muchas falencias todavía, cosas que trabajar, y que seguro va a seguir mejorando aquí en adelante, Pablo. Es una discusión que uno tiene con los amigos, cuando dicen, no, este partido es fácil, los partidos hay que jugarlos, los torneos, las copas, las competiciones, en liga por ahí gana, por ahí no, gana la regularidad, indudablemente, vos podés perder un partido, pero después ganás dos o tres seguidos, y si sos bueno, se te puede escapar. En una copa como esta, vos tenés una mala tarde donde no acertás, donde el arquero rival le figura, y te quedaste afuera. Y Venezuela es un equipo absolutamente pragmático, que la que tiene la convierte, la aprovecha y después se cuelga el travesaño, se aferra a la victoria, Raccuni traba y mete hasta la última pelota con los dientes apretados, y siente el futuro del equipo de Batista de esta manera que lo hace verdaderamente conmovedor. Yo imagino que el pueblo venezolano hoy está celebrando no solo la clasificación, que es importante, que no es anecdótico, pero que es importante, porque la verdad que es histórico para Venezuela seguir en carrera, sino que este equipo ya está clasificado por encima de Ecuador y de México. A priori eran favoritos a llevarse la zona, le ganó a los dos, y está en carrera, y al que se le cruce se le va a hacer bravo, y veremos a quién le toquen el famoso cruce. Y espero que contaba vos, Sigfredo, en el comienzo, entre Ecuador y México tendrán que sacarse entre ellos el segundo puesto, una leve ventaja para Ecuador, me alegro, pero siempre porque quiero que los sudamericanos nos vaya bien, esa es la premisa. Obviamente cuando juega Argentina creo que gana Argentina, pero me interesa siempre que los sudamericanos nos vaya bien y que Ecuador pueda clasificar por encima de México. Después en ese caso tendría que enfrentar a Argentina, que sería un rival durísimo para Argentina, pero prefiero eso. Ahora, la verdad, hoy fue una victoria extraordinaria de Venezuela, en donde tiene, me parece, varias paradas más de aquí en adelante. Esta es una, los cuartos de final, pero no debe perder de vista el gran objetivo de Venezuela. Yo estoy convencido que Venezuela va a jugar dentro de dos años la Copa del Mundo en Estados Unidos, en Canadá y en México. Estoy convencido de eso. Es decir, que este torneo lo aproveche, que pelea hasta el final, que deje todo, porque en definitiva son seis partidos y si se puede ser campeón en seis partidos hay que aprovecharlo, porque no se ve después cómo se da la mano, pero que sí creo que Venezuela, el gran objetivo es ir a la Copa del Mundo y tiene todo para ir al campeonato mundial dentro de dos años, justamente se va a realizar aquí en Estados Unidos, México y en Canadá. Así que la mejor sensación me ha dejado esta selección venezolana hoy. Gran victoria de Ecuador con un golazo de mina, probablemente de los mejores goles del campeonato, una corrida electrizante para liquidar el partido frente a Jamaica en un partido donde el VAR, las manos, mano, 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 mano viene. Fue el día de la mano hoy, ¿no? Sí. El famoso día de la mano hoy en los penales. Así que algunos se cobraban, otros no, pero fue una jornada verdaderamente apasionante y por supuesto ya tenemos al segundo clasificado. Argentina ayer en un partido caliente, hay muchos enojados con el arbitraje y podrían tener argumentos, no digo que no, por la jugada de Depol. Yo entiendo que es una acción de juego y lo termina pisando a su a su ayer. Otro para decir que no, que hay intencionalidad, yo creo que es imposible sacar el pie. Pero también es cierto que jugadas como esa vimos expulsión, así que la verdad que se puede dar una situación de esa. El gol a Argentina es válido que ha demostrado vía VAR y las imágenes como hemos visto hoy. Después la de Romero que se reclama algún golpe, para mí no existió, fue una jugada de fricción dentro del área y nada más. Pero bueno, lo de Depol, entiendo que muchos amigos chilenos estén enojados por esa acción, pero bueno, fue un partido muy muy parejo donde tuvo a los dos alqueros como figura. Bravo fue extraordinario y Argentina terminó ganando, creo en el balance general merecidamente, frente al conjunto chileno. Pero Argentina adentro, Venezuela adentro y la Colmebol Copa América que se encontró los partidos exclusivos por 10 por está cada día más caliente. Bueno, Pablo, y justamente retomando el partido de la Vinotinto, nosotros rescatábamos y entiendo que vas a coincidir a Romo como una de las figuras. Ahora, aparece invisibilizado, digo, pero el trabajo también del Bocha Batista, ¿no? Porque lo saca a González que había sido muy importante en la victoria ante Ecuador, lo coloca Aramburu, que hoy lo fue también, fue destacado. Y después mete ese cambio en el entretiempo colocando a Cáceres en la cancha cuando no entendíamos tal vez del todo bien cuál era su funcionalidad, pero el penal que tiene en favor Venezuela deriva de una jugada en la que participa Cáceres. Evidentemente también tiene un técnico que está en todos y absolutamente todos los detalles. Hacés muy bien el marcarlo, Paulita, porque además te sumo lo del partido pasado, porque entraron Cádiz y Bichos y hicieron los dos goles. Exactamente. O sea que hay una mano del entrenador bien marcada por vos y que la destacamos partido a partido. Mete los cambios y también en un grupo comprometido, porque si no, esto no pasa. Si vos no tenés el grupo comprometido, acá está el grupo, está comprometido. O sea, los jueces le creen al técnico. Entra y se dejan la ropa, se dejan la piel dentro de la cancha, como decimos nosotros. Así que el otro día pasó con Cádiz y Bichos, hoy vuelve a pasar también con los dos que ingresaron y que cambiaron también el rumbo del partido. Y creemos que hemos tenido una jornada verdaderamente histórica. Yo me imagino Venezuela, la emoción que tiene el pueblo venezolano, conociéndolos como son de fervoroso en este tipo de eventos, ilusionados y no tienen, no se deben quedar cortos en la emoción, porque han competido, han derrotado a Ecuador, han derrotado a México hoy siendo visitantes. Es difícil jugar un estadio siendo visitante frente a un público verdaderamente hostil durante todo el partido y sin embargo Venezuela sacó hoy esa garra, ese corazón vino tinto y está en los cuartos finales de la Conmebol Copa América. Así que la verdad habrá mucho para analizar. Seguramente ya en un rato tendrán conferencias y demás, pero ha sido una jornada espectacular de la Conmebol Copa América con otro clasificado como el conjunto venezolano. Bueno Pablo, te agradecemos por este contacto. Siempre es un gusto charlar por supuesto de fútbol contigo ahí desde Miami, en la noche de Miami. No le vamos a preguntar a alguien que va a hacer ahora, ¿no? ¿Qué? No, ahora sigo laburando, Paulita, sigo laburando. No, bueno, no hace falta tampoco engañar así. Miami. Bueno amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos. Comenta qué te pareció el triunfazo de Venezuela ante México con golazo sublime de Salomón Rondón. Nos vemos en la próxima mis cracks.